Bla, 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 bla Diréis, ¿qué hago en este juego? En este video, cuida de la memoria 0.480 A ver Yo os dije Como no soy Como soy un tonto que a veces No cumplo mi palabra, lo voy a cumplir ahora Dije que iba a jugar Juegos recordatorios Este es un juego recordatorio Porque llevo 3, 4 meses sin jugarlo 6, 7 Pero bueno, ahí es donde a mi me trolearon Pero bueno Yo, si A ver si viste a los flojos Que son las 9 de la mañana ahora mismo Y yo no sé si me he descritado ahora Tenía que haberse ido bien Pero bueno Voy a hacer algo Para recordar este Voy a hacer algo Para recordar este De mega videojuego En el pasado En el pasado Hacíamos un montón de cosas En plan Batallas Como tenemos en este juego Recuerda Hemos hecho En especial dos años En este juego Porque es donde queda muy bien También en el Fortnite Vale Pero es que O sea Me gusta muchísimo más El Fortnite Pero el Minecraft Es un juego De corazón Bro Así que Ese juego Comence en mi canal Y ha llevado dos años Gracias A muchas cosas que hemos hecho Gracias a vosotros De pedirse ir adelante Bueno Aunque seas 35 No me importa Lo importante es que Hay gente apoyando Por favor Un momentito Gracias a vosotros Me acuerdo de este mapa, donde yo hice una enfadera que me decía, aquí me trolearon, no sabéis quién, el más hijo que juega conmigo todos los días, bueno, ya no, ya no juega conmigo todos los días tampoco, a ver, me importa bastante porque es mi mejor amigo, pero bueno, déjale, hace lo que quiere. No sé si voy a construir algo, es que no sé, tío, y como el Fortnite ya decía, no me aburre, me refiero que no me aburre, me decía, bueno, vamos a grabar otra bolsa y vamos a grabar al Minecraft. Bueno, ya de este juego estoy casi todo retumbado, y boom, ha caído en tu Fortnite, a mí me gusta más el Fortnite, no, tío, tío, que las series son más realistas, pero aquí también las series molaba mucho. Joder, es que no me acuerdo con esas cosas, esto no pago ahora en el Minecraft. Joder, es que no me acuerdo con esas cosas, esto no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft. Joder, es que no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft. Joder, es que no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft, esto no pago ahora en el Minecraft. No se me ha cogido tanto dinero Vale, vamos a ver Esta estrella me está pareciendo Como el forma ilegal cuadrado Joder, soy un puto Ay, ¿cómo se ha grabado? ¿Cómo se ha grabado? ¿Qué? ¿Qué nota? Esto es un material tipo de lo que hicimos Esto son piedras Estas son retadas por piedras Esto es un resto Esto es un cráter Mirad Cráter de Fornic Aquí hicimos un alien Aquí estaba todo Esto es un ser de una abeja borrada ¿Cómo se ha grabado? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Suscríbete al canal! efe 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 Bueno, ¿esto qué es? Arco No, no, no No, 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 no Qué bien este Mucho dinero Mucha gente Mucha pobreza Judith Judith no grites No grito Se está gritando Pero que son las nueve de la mañana No me las grites ahora ¿Qué haces? Pero no grites Que son las nueve de la mañana ¿Qué quieres? ¿Por qué? Ahora, ¿hacemos algo? y ya tengo descargado los packs de espectadores bueno chavales esto es un solo era un recordatorio de todo lo que nos pasa en ese videojuego donde comence donde hice maravillosas cosas y que yo creo que va a desaparecer por completo de Minecraft de nuestro canal yo creo que Minecraft va a desaparecer de nuestro canal aunque fuera un juego que comencemos con el yo creo que ya esta muerto Minecraft yo creo que ya esta muerto acá hay ante Fortnite y ante otros juegos que son mas chulos que eso pero bueno que se le va a hacer esto es lo que se le pasa pero bueno yo no se lo estoy haciendo mi vida solo era para recordar un poquito de Minecraft pero bueno pero en buenos momentos pero yo creo que ya esta muerto ya no va a valer ya para nada a lo mejor hago un video pero bueno chavales nos vemos en la proxima la emoción lo vemos en una ведa